Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansadama.com para que seas de estas 10 personas. Ok, hola. Primero, no toques nada. Aunque suene cliché, en serio, gracias por toda esta red de apoyo que estás haciendo, en serio. Y ya estoy leyendo muchos libros que me estás recomendando por ahí, desde Tráguese ese sapo. Próximamente leo todos los tuyos y quién sabe, hasta un hombre multiorgásmico. Pero, a ver, mi pregunta es, tengo un problema y es que yo ya perdí completamente como que lazos afectivos con mi mamá y sí me gustaría volverlos a encontrar. Porque, como que yo fui el típico embarazo no deseado y tal, entonces ya desde ahí vivo con mis abuelos y con mi mamá. Y, como que últimamente mi mamá, no sé, bueno, en general nunca he sentido como que esa relación de madre-hija, sino más bien como una hermana o algo así. Y, como que últimamente se ha abusado más por temas de actitudes de ella. Como, no sé, ciertas respuestas muy infantiles que realmente sí es un poco chocante. Además de que sí hemos estado en terapia por varias cosas que han pasado a lo largo de mi vida. Y ahora como que siento más tensión porque como que tengo más peso. Yo he estudiado odontología y el sueño de mi mamá es como que vivir las dos juntas, formar el consultorio y clínica, que obviamente quiero hacerlo. Pero como que mi mamá quiere estar a fuerzas dentro de esa relación. O sea, como que ella es ingeniera en finanzas, entonces como que quiere tener control de eso. Y como que siento que me está presionando mucho y al mismo tiempo me siento como que no le tengo esa gratitud o algo así a mi mamá. Porque muchas cosas de las que yo tengo y que gracias a lo que sea tengo es por mis abuelos o por mi papá, pero no por ella. Entonces como que ese vínculo realmente se ha cortado y quisiera como que otra vez volver a tenerlo o no sé qué hacer. Ok. Una pregunta. O sea, al parecer tú fuiste criada más bien por tus abuelos. Claro. Ajá. Ok. ¿Qué tipo de relación quieres con tu mamá? Con la que puedo hablar de ciertos temas de la vida importantes, porque hablar con ella es súper superficial. Ok. ¿Para qué quieres hablar con ella de temas importantes cuando ella habla superficial? O sea, ¿por qué la quieres poner en un área que tal vez ella no quiere ser puesta? Quizás para, de cierta forma, tener ese vínculo. A ver, a ver, nada más dame un segundo. Tú estuviste en su útero. Ajá. Y naciste de ella. Sí. O sea, hay un vínculo. Sí, pero como que no se refleja, yo te digo. Ah, o sea, no es tu mamá. No es como tú quieres que sea tu mamá. Exacto, exacto. Sí. Y de hecho, a veces le digo, tú no eres tu mamá. O sea, porque eso es lo que yo siento. Pero sí es tu mamá. Sí, pero... Pero no como tú quieres. A ver, no es como tú quieres, mi amor. O sea, a veces tenemos que aceptar que nuestros padres y madres son eso. Padres y madres. Y que han hecho lo mejor que pudieron. Tal vez lo mejor que pudo haber hecho tu mamá fue darte a tus abuelos. Sí. Entonces, ¿por qué ponerla en un área, un lugar en donde no quiere estar puesta? O sea, imagínate que tú fueras lesbiana. ¿Ok? Y quisieras obligar a una persona a que sea lesbiana. Claro. ¿Podrías? O sea, ella no es lesbiana, es heterosexual. ¿Podrías volverla lesbiana? No. Pero, ándale, sí, sí te gusta, sí quieres, ándale, sí, ándale, te va a encantar. Te va a decir, no, es que no es lo mío. Claro. ¿Por qué quieres poner a tu mamá en un lugar donde tu mamá no quiere estar? Si tu mamá quisiera hablar contigo de cosas súper densas, importantes, lo haría. Claro. Y no hablar ni mal de ti, ni mal de ella. Simplemente es, así es nuestra relación. ¿Para qué cambiarlo? Pero es que creo que incluso, o sea, el mínimo de respeto ya ni existe. Porque... O sea, le pegas así. O sea, no, yo sí. Por mi parte sí, pero por la parte de ella no. O sea, a veces hay cuestiones de que, plan, coge mis cosas. Y eso me molesta, a mí me molesta. Y le digo, no, cojas mis cosas. Y luego es como que ya, ya, ándate llorar a otro lado. O sea, esas respuestas infantiles sí molestan porque es una persona adulta. Ok. Como, ¿cuánto tiempo te falta para salirte de la casa? No sé. Tengo 21, unos cinco años. Ok. Bueno, pues tendrás que aguantar cinco años. Pero ¿y eso de que quiere vivir conmigo y prácticamente succionarme la vida? Yo no lo haría. Yo ahorita sería un muy buen momento para aprender, para mejorar tu vida, para seguir aprendiendo, para explotar un negocio, para lo que quieras. ¿No? Y la verdad es que pelear con tu mamá porque agarra tus cosas, se me hace la cosa más tonta del mundo. Exacto. O sea, es, ¿quieres agárralas? No vale madre ya. Soy abundante, soy una mujer chingona, estoy creciendo. En lo que te enfocas, creces. Si tú te enfocas en tener éxito, vas a tener éxito. Si tú te enfocas en lo que mamá está haciendo para joder, ¿a dónde vas a llegar? Claro. Ok. No te estrelles contra una pared cuando puedes agarrar carretera. Ok. Listo. Es difícil, pero creo que lo vas a poder hacer. Solo ten bien claro lo que tú quieres. Sí. Y otra pregunta. Claro. ¿Cómo hago para tener relaciones con otras personas en cuestión pareja más fuertes? Porque soy de las personas que me ilusiono un montón y luego ya simplemente me ilusiono y como que dejo ahí todo. Entonces, cuando conozcas a la persona perfecta para ti, te va a encantar. Ok. Listo. O sea, tú sigue viviendo, sigue disfrutando, y cuando sea la indicada, vas a decir, aquí es. Ay, ok. Confía en ti. No hay problema o algo así. Confía en ti. Listo. Bye, mi amor. Muchísimas gracias. A ti, mi cielo. Y esto va para todos, de verdad. Confíen en ustedes. Es impresionantemente bueno. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo, adriansaldama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago, y además, el link de Zoom para que puedas participar. ¡Gracias!